El león más feroz de las leyendas. El león de Nemea es una criatura legendaria de la mitología griega, conocida por su ferocidad y su piel impenetrable. Tenía una piel tan gruesa que era invulnerable a las armas convencionales. Sus garras y dientes afilados, combinados con su fuerza sobrenatural, lo convertían en una amenaza para los habitantes y el ganado de la zona, causando estragos y sembrando el terror. Hércules intentó herirle con espadas y flechas, pero éstas eran inútiles ante su gruesa piel. Armado con su fuerza y astucia, se enfrentó un duro combate a puño limpio y logró estrangular al león, completando exitosamente su trabajo. Si querés saber más, te invito a ver mi video sobre 8 leones reales y de las mitologías. Y si te gustó, déjame un comentario. Mi libro de terror. Quienes osaron desafiarte ya está disponible en Amazon, en formato digital y físico. Solo sigue el enlace en la descripción.